en las densas selvas africanas, son el hábitat de un homínido que a simple vista resalta, es muy fácil de identificar, además de ser muy intimidante por su corpulento tamaño, aparte de ser el primate más grande del mundo y ser un icono de inspiración para personajes ficticios como king kong, don king kong, magy la gorila y toda la parentela de la película de tarzán, ese primate tan fácil de reconocer es el gorila. son primates de la familia de los homínidos, misma familia a la que pertenece el ser humano, de hecho estamos tan emparentados genéticamente con este simio, que un 2% de nuestro adn es diferente al del gorila, siendo el primate más cercano al hombre después de las 2 especies de chimpancé y los cuales reciben el nombre de simios, que se difieren de otros primates por la carencia de una cola, la cual es una extensión de la columna vertebral, que se prolonga a partir de los huesos pélvicos, pero estos primates han perdido esta extremidad y fue reemplazada por glúteos, se piensa que perdieron esta extremidad por la poca utilidad que tenía al empezar a desplazarse semi erguidos y al sentarse no se apoyan sobre las patas, sino lo realizan sobre el trasero. los gorilas están divididos en 2 especies, la oriental y la occidental, estas a su vez están compuestas de 4 subespecies, las cuales son únicas en el planeta y solo habitan en áfrica central, en regiones muy delimitadas de este continente. empecemos con los gorilas orientales, que son los primates más grandes del mundo, inclusive más altos que el ser humano. el gorila occidental de las tierras bajas, que vive en planicies en los países de angola, camerún, república centro africana, república del congo, república democrática del congo, guinea ecuatorial y gabón, prefieren los bosques que les ofrecen mucha comida, para su consumo diario. gorila del río cross, se puede encontrar en selvas tropicales y subtropicales entre nigeria y camerún, este gorila es el que más en peligro está de los otros y de los primates. los gorilas occidentales son más pequeños, pero no por mucho y son muy parecidos en su aspecto físico, con excepción de que tienen una saliente en la punta de la nariz y son por lo general de una tonalidad más negra. el gorila oriental de las tierras bajas, se encuentra únicamente en las selvas del este de la república democrática del congo, presenta unos dientes muy alargados, una quijada más reforzada y un torso más amplio. gorila de montaña, vive en las elevaciones más altas y aunque tiene menos selección de alimento, son capaces de encontrar suficiente para su supervivencia, solo quedan 2 poblaciones en libertad que se encuentran en las montañas de viruga y la otra población se halla en uganda. son animales que se consideran bípedos, porque sus extremidades anteriores se asemejan a brazos y las utilizan como tales, aunque son utilizadas también al caminar, apoyándose sobre los nudillos, siendo las extremidades delanteras mucho más grandes que las traseras. son animales terrestres y rara vez pasan tiempo prolongado en los árboles, aunque los jóvenes y algunos adultos de peso ligero, escalan y se balancean sobre los cuerpos y copas de los árboles, los machos llegan a pesar entre 140 y 200 kilogramos y alcanzan una altura de 1.65 a 1.80 metros, las hembras pesan aproximadamente la mitad de los machos y miden unos 30 centímetros menos. tienen una mandíbula muy grande y fuerte para triturar su alimento, además de ser prógnatas, esto quiere decir que la mandíbula es mucho mayor que el maxilar, donde los machos presentan colmillos de gran tamaño para amenazar a otros contrincantes, tienen orejas pequeñas y sus fosas nasales son anchas y redondeadas llegando casi hasta el labio superior. son capaces de detectar olores fuertes en el medio ambiente, como el sudor humano o el almizcle de otro gorila. los machos presentan una enorme cresta en la nuca, formada por placas óseas, dando la apariencia distintiva entre las hembras y los machos. los gorilas tienen una muy buena visión, al igual que el humano, ven un espectro de tres colores primarios y sus combinaciones, lo que le permite identificar detalles y sobre todo comida que esté en buen estado. al igual que el ser humano tiene un área especializada en el ojo, llamada fovea, que contiene numerosas células sensibles a la luz condensada y les permite tener una buena agudeza visual, tienden a confiarse más de la visión que del olfato. son predominantemente filófagos, se alimentan sobre todo de hojas y tallos, que prefieren a los frutos, pero esto depende de cada especie, no invierten mucho tiempo en recorrer grandes distancias para encontrar su alimento, debido a la abundancia de recursos, pero tampoco pasan el tiempo suficiente para agotarlos por completo, debido a que escogen la vegetación para que se produzca un rápido rebrote. se alimentan durante la mañana y la tarde, para dormir preparan cada uno un nido hecho de hierbas cada tarde, que les impide caer por las pendientes abruptas, y este nido es creado en las copas de los árboles o en lugares de difícil acceso para evitar emboscadas y hacen este ritual casi diario. son animales muy sociales entre sí, creando vínculos muy estrechos, aún más estructurados que los del chimpancé, estas tribus compuestas por un solo macho que es el líder, llamado espalda plateada, a causa de su grupo de color blanco plateado, es el responsable de tomar las decisiones, median en conflictos, deciden los movimientos del grupo, llevan a los demás a sitios donde alimentarse y toman la responsabilidad de la seguridad y bienestar del grupo. está acompañado de un grupo de hembras con sus crías, a este grupo social se le denomina harem, están compuestos de 5 a 10 animales, dependiendo la especie, tienen un vínculo social muy estrecho, entre cada hembra con la espalda plateada, pero entre las hembras del mismo clan hay muy poca interacción, se asean mutuamente, donde se quitan del pelaje, la suciedad y los parásitos, constituyendo una conducta de afinidad, pero no es tan frecuente como en los otros primates, además el aseo entre hembras adultas es muy raro, siendo visto entre hembras y el macho, madres y crías y en ocasiones entre los individuos inmaduros y el líder. las hembras entran a la madurez sexual entre los 7 u 8 años, pero por regla general no empiezan a procrear hasta los 10 años, no existe una determinada época para criar, ni es exclusivamente el macho de la tribu quien las fecunda. la gestación dura 8 meses y medio, al nacer la cría pesa 1 kilo 800 a 2 kilo 400, pudiendo dar pasos bípedamente a las 40 semanas. las crías huérfanas son cuidadas por el macho líder, pero este no llega al extremo de cargarlos. al alcanzar aproximadamente 11 años, los jóvenes machos abandonan el grupo, viajando solos o en compañía de otros durante 2 a 5 años, en busca de hembras para formar su propio harem. las hembras por otra parte en su mayoría se quedan en el grupo natal, pero las que abandonan estos, son atraídas por los machos solitarios o por algún macho de otra tribu. son animales muy fuertes y corpulentos, se estima que un macho adulto puede tener la fuerza de 10 hombres, pero tienen una reputación infundada de asesinos despiadados y sin escrúpulos. normalmente se trata de animales amables y pacíficos, pero si son molestados tanto los machos como las hembras, darán una señal característica para intimidar, la cual consiste en golpear el pecho. esta exhibición de rugidos y golpeteos son indicativos para mostrar jerarquía, imponencia y atraer hembras a su grupo. es raro que estos primates se agredan entre sí, aun cuando un grupo de gorilas invade el territorio ajeno, pero cuando un macho instiga una hembra o desafía al macho de ese grupo, lo cual lo logran mirándolo fijamente a los ojos de este, se inicia una batalla entre ambos, pero siempre al principio se intentan persuadir. si el individuo dominante muere por enfermedad, por accidente, luchando o por la caza de furtivos, el grupo social se dividirá y los animales irán en busca de un nuevo guía, pero existe un alto riesgo de que este nuevo macho dominante mate a las trías de la anterior. son animales muy inteligentes, se ha visto que son capaces de utilizar herramientas, como la utilización de palos para medir la profundidad de ríos, piedras para romper cocos o utilizan troncos de árboles como puente y también como pollo mientras pescan, y en pocas ocasiones algunos han aprendido a comunicarse limitadamente con señas, teniendo una inteligencia comparada con la del chimpancé. son animales temerosos en los ríos y en los lagos, debido a que no son buenos nadadores, además porque quedan vulnerables a depredadores como los cocodrilos, pero raro que se los coman, normalmente los dejan con heridas graves, que ocasionan la muerte de estos, su principal predador natural es el leopardo, que caza a los jóvenes siendo una presa mucho más fácil y que ocasiona menos problemas, pero en general no tiene ningún depredador del cual preocuparse. como curiosidad, existió el caso de un gorila albino llamado popito de nieve, el cual era portador de un gen recesivo, este gorila es único en su tipo que se haya descubierto hasta el momento, era de la especie gorila occidental, fue capturado en la guinea ecuatorial y llevado al zoológico de barcelona, convirtiéndose en un símbolo del zoológico y de la ciudad, tuvo 22 hijos, 11 nietos y 3 bisnietos, pero ninguno de estos obtuvo este gen, murió a los 39 años el 24 de noviembre del 2003, debido a un cáncer de piel, aún así este animal se ha convertido en uno de los más solicitados para su clonación. esta es una especie que está próxima a extinguirse, por varias razones, el principal problema corilla a este mamífero a ese destino, se debe a la deforestación de su hábitat, por la madera de los árboles o abrirse paso para instalaciones agrícolas, debido a que de estos lugares obtiene su alimento y refugio. otra causa para menor medida es la caza de este animal por su carne, y porque afectó incursiones en los campos de cultivo, donde los pobladores y agricultores de las zonas los consideran plagas. es muy difícil determinar su población, debido a su extenso territorio e inaccesibilidad, pero la especie con menor población y la de más riesgo a extinguirse, es el gorila occidental del río de cross, ya que se estima que solamente cuentan de 200 a 300 individuos en libertad. otras como el gorila de montaña, su población ha aumentado un 17%, calculando un total de 700 gorilas en estado silvestre, pero aún así, la uinc sigue incluyéndolo en su libro rojo. otro motivo a considerar son las enfermedades, en especial las virales, en el 2006 se calculó que 5000 gorilas habían muerto por contraer ébola, mermando más su población, además las guerras constantes que azotan a los países de este continente, traen consigo un aumento en las bajas de estos primates. existen leyes que protegen a esta especie, pero a los gobiernos les es extremadamente difícil ponerlas en marcha, por los constantes conflictos bélicos y otras prioridades no menos urgentes. pero existen reservas que intentan preservar este simio, subsistiendo de recursos económicos del extranjero o del turismo, para así cuidar y preservar esta especie, concientizando a las personas que si no se toman medidas, el gorila desaparecerá pronto. esperemos esto nunca ocurra, y si tiene que ocurrir, al menos el hombre no sea culpable de este percance. les invito a darle un vistazo al canal de club ni entiendo, un gran canal enfocado a la industria de los videojuegos y que nos presenta muy buenas reseñas de algunos juegos, es muy entretenido y bastante bueno, échale un vistazo. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo, esto me ayudaría a que el canal crezca, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, si eres nuevo te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, y si no conoces mi otro canal te sugiero que te des una vuelta, se trata de videojuegos, a lo mejor te gusta y también te suscribes. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.